Estamos en la isla de Ilaiposa. Estamos en el centro. Casi en la hora del buffet. Estamos esperando para empezar a alzar el rico buffet que va incluido un... incluido padre. Estas sonidos no se muñeca. Comprisiones de muñeca. López de Ilaiposa. Estas sonidos no sonidos. El contigo de Ilaiposa. Entonces, se descubrirá el puñeca. Estas sonidos no sonidos. Estas sonidos no sonidos. Estas sonidos no sonidos. Estas sonidos no sonidos. Gracias.